En aquel entonces, un cacique llamado Añahuanca junto a su esposa María Giray, habían llegado al territorio que actualmente ocupa el caserío de Colpa. Situado en la confluencia de dos ríos Otinku y el Rudec y el Rurichichai, los cuales crean dos lados del mismo pueblo Iskurumi y Wasawakta. Según la leyenda se les atribuye poderes misteriosos a estos personajes y habrían traído consigo dos campanas de oro, que simbolizaban ambos sexos macho y hembra. Ellos buscaban lugares ideales para establecerse, fundando nuevos pueblos podían controlar la diversidad de recursos disponibles en la zona, además de instaurar la fe cristiana. Por tanto en Colpa habían encontrado el lugar indicado que tanto estaban buscando. Y junto al río, que hoy se llama Rurichichai, planearon construir una iglesia para implementar una nueva religión ajena al culto local. Sin embargo, la población nativa que habitaba en ese entonces, se supone que aún seguían viviendo en las cumbres de Ranragirca, un sitio que data desde la época pre-inca. Esto fue como un llamado para que bajaran al fondo del valle que era más fácil para acceder. Y como muestra de ello Añahuanca, primeramente, habría mandado la construcción de un canal de riego, aprovechando las aguas del río Rulet, con esta tecnología se podía sembrar todo el año sin necesidad de esperar las estaciones de lluvia. De esta forma ganaron confianza y fue más fácil convocar a las personas para lo que tenían planeado. Como de costumbre, con más de 65 pobladores locales, Añahuanca se ocupaba del trabajo pesado, dirigiendo y suministrando materiales a sus obreros. El plan era terminar lo antes posible la construcción de la primera iglesia. Y por su parte María Giray se encargaba de preparar los alimentos para los peones. Pero ella tenía un gran secreto casi mágico, que consistía en preparar la comida en olas muy pequeñas e increíblemente alcanzaba para todos y hasta sobraba. Así habían transcurrido varias jornadas. Cierto día Añahuanca fue a ver a María Giray en la cocina, y vaya sorpresa. Se percató del hecho e inmediatamente le llamó la atención. ¿Cómo va a alcanzar tan poca comida para tantos peones? Ella insistió que no se entrometiera que sabía lo que hacía, pero él no se pudo controlar y la golpeó en el rostro. María Giray se puso muy triste, se fue de inmediato sin rumbo alguno y dejando todo a medio cocinar. En su vida había llegado a una laguna llamada Chonta, donde se lanzó a sus aguas convintiéndose en una especie de hada. Según seguiría viviendo hasta hoy, y por las noches de luna llena ella emergería a la superficie para peinar su larga cabellera. Quien mira este espectáculo ya no podrá escaparse del lugar, quedará hipnotizado y transportado a un mundo mágico convirtiéndose en algún espíritu. Por eso los pobladores locales advierten no quedarse hasta altas horas de la noche cerca de la laguna, sobre todo cuando hay luna llena. Por su parte Añahuanca quedó desolado y se arrepintió de haberla golpeado. La iglesia estaba a medio construir y por su error ya no se terminaría. De inmediato dispuso de sus peones y decidió ir a buscarla. Pero antes, para que no se pudiera llevar y de manera escondida, habría enterrado las campanas de oro en un pozo profundo tapándola con grandes rocas. En su búsqueda ya no pudo encontrar a María Jirai, y por tanto ya no regresó a Colpa. Dicen que se fue a otro lugar y ahí sí logró terminar la construcción de una nueva iglesia. Esa es otra historia. Pero el hecho es que las dos campanas de oro que enterró Añahuanca aún siguen en el lugar y algunos pobladores de Colpa afirman haberla escuchado resonar en ciertas ocasiones.